Somos LordSport y vivimos la pasión de los campeones del mundo en su segunda temporada. LordSport, segunda temporada. Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos de LordSport, un nuevo programa, ya el último de este año, así que nada, tenemos mucha información para ir finalizando y disfrutando, va a haber festejo, va a haber sorpresas al final, regalos, premios, viajes al Caribe, ya querías, papi, ya querías. Así que bueno, vamos a ir presentando a nuestros queridos compañeros que estuvieron todo este año, un gran año fue que estuvimos en Río Janeiro, estuvimos, en Colombia estuvimos, en Venezuela estuvimos, en Chile estuvimos, Copa Argentina estuvimos, en el Ascenso estuvimos, Femenino estuvimos, Copa Argentina también. Así que en todos lados, Copa de la Liga, Liga Profesional de Fútbol, Femenino, Reserva, por todos lados, el equipo LordSport, así que vamos a ir presentando uno por uno, primero Mirko, ¿cómo estás Mirko? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando, buenas noches a todo el equipo, no por ser el último programa no vamos a estar informados, la verdad, y tenemos un programa no cargado, cargadísimo de información, hace rato no decía esto, que recuerdo cuando arrancaba, así que quédense tranquilos, que información tenemos y de sobra, quédense toda la transmisión. Bien, bien, querido Jeremías Rocha, me imagino con información del millo, ¿cómo estás Jeremías? Buenas tardes Dani, buenas tardes para los operadores y para los oyentes que sintonizan cada miércoles el Hores por Radio, como bien decía el colega Mirko, tenemos un programa cargado de información, dos técnicos que no van a continuar en los clubes y uno que el presidente está hablando para que pueda continuar al menos por una temporada más el próximo torneo. Y bueno, de River tenemos varias informaciones que vamos a ir desvelando a medida que vaya pasando el programa, y tenemos también un técnico que le bajó el pulgar momentáneamente al equipo que lo tenía en cuenta. Bien ahí, bien ahí, bueno, querido amigo Mendozino, Rodri, Mamani, buenas noches, ¿cómo está? Está concentrado, está tipo Liu Kang ahí, modo Buda. ¿A qué momento tiene un poder esta? Buenas noches Dani, buenas noches Jerem y Mirko, y leo que en un ratito se va a estar sumando. Hoy cargado de información porque jugó Godoy Cruz los cuartos de final ante Banfield, el tetaladro, terminó clasificando a semifinal, ya tiene su primer, va, su segundo refuerzo Godoy Cruz para la temporada 2024. Y sí, estoy concentrado en qué es lo que pasa el sábado porque se viene un dudo rival, se viene Platense, que dejó eliminado nada más y nada menos que Huracán, que era uno de los candidatos a levantar la Copa de la Liga. Grabálo, grabálo amigo, momento histórico, la presencia, la vuelta, vuelve el ascenso, vuelve Leo, grabálo amigo, grabálo porque esto es momento histórico, la vuelta de Papá Leo. Leo, 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 Leo. Llegamos con la conducción de Garbuche Papá Leo. Grabálo, etiquétale, etiquétale. Así que bueno. Acá estamos, acá estamos, volvimos. Volvimos, volvimos. Volvimos, no, ¿cómo era esa frase? Nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos. Sí. Siempre estuvimos presentes. Bien, bien, bien. Ya empezamos pasando un chivo. ¿De dónde venís? ¿De dónde estabas? De estilo deporte, así. De estilo deporte, el mejor calzado de la zona sur. Sí, ahora para las fiestas ya saben. Tienen que ir a Bursapo Esquello y estilo deporte, los dos. En Navidad los quiero todos ahí, eh. Y antes también. Ahora que van a cobrar el aguinaldo, todos. Si no tienen plata, vengan igual, eh. Sí, los tarjetean. ¿Ah, sí? Los tarjetean, claro. No, tarjetean, tarjetean. Vamos que no, este, en diciembre no hay IFE, pero igual. De alguna forma lo vas a arreglar. De alguna manera, de alguna manera. De alguna forma lo vas a arreglar. Hay que facturar. Bueno, acá toda la información de Independiente la va a tener el señor Leonardo Papaleo. Así que vamos a arrancar rápido con Godoy Cruz. Dale, ¿cómo viene eso contra Platense, contra el equipo de Martín Palermo? Y Godoy Cruz está concentrado en ese partido que ya en un ratito se juega porque se juega el sábado en pocos días y va a estar jugando hasta semifinal. Soñadas por muchos hinchas de Godoy Cruz porque están a dos pasos, nada más y nada menos que obtener su primer título. No quiere hablar mucho para no mufarla a los hinchas de Godoy Cruz, pero están ahí concentrados. Vienen de dejar eliminados por penales al taladro, a Banfield que llegaba con lo justo porque clasificó tercero en su zona y le tocó a Godoy Cruz, un Godoy Cruz que salió segundo. Y bueno, Banfield le hizo un gran partido a Godoy Cruz, lo tengo que decir. Banfield fue mejor que el taladro, digo, Banfield fue mejor que el bodeguero y logró clasificarse Godoy Cruz por penales. Terminó con esa definición de López Muñoz, el último penal y la clasificación a la semifinal. El partido de semifinal se va a estar jugando el día sábado a partir de las 18 horas en el estadio único de San Nicolás, se va a estar jugando ahí. Un poco cómodo le queda a Platense, no tanto a los tombinos que tienen que viajar 14 horas en auto para estar en esa semifinal. Bueno, pero contra Banfield jugando en San Luis. Sí, tal cual, eso es lo que le convenía a Godoy Cruz. Yo le conocí que a vos te va a quedar cerca, rata. Sí. Entonces, agradecés. Agradezco. Agradecés. Pero no por eso, sino que primero dijeron, Rosario, Rosario... Primero era Newell, primero era la cancha de Newell, ¿no? Sí, el Ministerio de Seguridad habló con Tays Sport, con los colegas, y dijo que nadie de Liga Profesional se comunicó con ellos para diciéndoles que se iba a jugar el partido en cancha de Newell y en esa provincia, en Santa Fe. Y segundo, le dijo que la cancha de Newell no iba a poder usarse porque estaban haciendo obra justamente en la popular visitante y de ninguna forma se podía jugar en ese estadio. Igual San Nicolás, linda cancha, ahí jugó Braunda Droé contra Belgrano, ¿se acuerdan? Sí, 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 que lo mandaron a los hinchas de Bronda Droé a San Nicolás. Clay Poleniu, es un gran partido, un gran momento en la historia del conjunto atambero. Y los hinchas de Godicú lo que decían era que, bueno, nosotros no nos tenemos que quejar porque con Banffy jugamos en San Luis y los hinchas de Banffy se tuvieron que hacer un viajecito hasta esa provincia y Godicú nomás viajó dos o tres horas a San Luis. Qué partido que le hizo Banffy a Godicú.